Soy Eduardo Gutiérrez, mejor conocido como Lalo Gilling, empresario y creador de contenido. Tengo una empresa de ropa deportiva de gimnasia, otra de equipo deportivo de gimnasia y me encanta, me apasiona crear contenido para marcas. Tuve la oportunidad de vivir en China un año con una comunidad que no hablaban mi idioma, no hablaban inglés, no hablaban español y tuve que forzarme a poder entenderlos a través de emociones para poder sentir lo que esas personas me querían transmitir. Y ese aprendizaje me lo traje para México y lo aplico en todos los proyectos que tengo. He aprendido a ser súper adaptable a la hora de crear contenido, me ha tocado vivir, por ejemplo, en un cubo de hielo en Islandia, hasta en un hotel increíble con jirafas en África y creo que eso es parte de lo que me ha desarrollado como este lado creativo. En el mundo existen millones de personas, pero en IOS hay algo en común que tenemos todos. Puedo encontrar a empresas gigantes o empresas pequeñas y eso me encanta de ellos, que todo mundo cabemos. El tener mi oficina aquí es mucho más sencillo cerrar los proyectos porque ven un lugar profesional, me ven establecido con una oficina. Me encanta este espacio tan único, tan auténtico, que puedes personalizar y que te permite conectar con todos tus proyectos para poder tener una entrega increíble. Yo creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos y no nos permitimos el experimentar y el intentar hacer eso que tanto soñamos. Si tienes algo y lo quieres compartir, compártanlo, sáquenlo, porque la gente lo tiene que escuchar. Eso es toda la gasolina y la inspiración que a veces necesitamos para poder cambiarle la vida a una persona.